Mi subconsciente me domina y me lo pide, aunque estoy bajo una dosis no dejo wey en el crimen Es una luna más que esta noche me persigue, bajo su luz me vigila y lo que hago a nadie le dice Salgo caminando en busca de la monetaria, pensando en un buen atraco para alimentar el alma Desesperada mi mente como calmarla si me tiene viendo sombras dando vueltas en mi caja Es como estar muerto en el infierno que me toca, voy maldiciendo la vida con lo que escupe mi boca Ya valió verga la mirada, va en el suelo, saca todo lo que traigas y la cagas te lo entierro Voy contra el tiempo en un reloj de arena que me hunde en un abismo y eso nadie me lo frena Cada vez más nociva la dosis que me da fila y aunque pido por mi vida nunca me escuché el día de arriba No halló salida para este mundo bizarro, cada vez es más oscuro el presente que mi pasado Y aunque mi luz no brilla por las noches no me apago Hoy vivo esclavo a los manjares del diablo que congelan mi cerebro y no recuerdo ni lo que hago Estoy perdido en la maldad, mi vida quiere tranquilidad Estoy perdido en la maldad, mi vida quiere tranquilidad Me pierdo en las drogas, ya soy un adicto cuando ando bien prendido El veneno necesito, me destrampa la mente estando en ese punto Me transformo en delincuente con la mente bien demente La muerte está presente aquí en todo el continente Ando asaltando, la vida arriesgando Hay voces que me hablan, casi conmigo acaban Solo hay un testigo que guacha lo que hago Es una luna llena que me sigue paso a paso Llego a mi casa todo loco y drogado Me tiro a la cama y me quedo bien helado Al día siguiente me despierto demacrado Me pregunto tantas veces que es lo que está pasando No hay yo que hacer, no encuentro la salida Mi cabeza va a explotarme, no aguanto la malilla Eso es día a día en la rutina de mi vida La maldad me está siguiendo Por todas partes entro a las joyerías Y me robo los diamantes Que vida tan culera, me sigue día con día No la recomiendo a nadie, no cualquiera aguantaría El demonio me persigue, hay voces en mi cabeza Me estoy volviendo loco, la vida se me destroza Quiero cambiar mi vida, ser otro en realidad Le pediré mucho a mi Dios que me ayude de verdad Yo sé que con su ayuda tendré fuerza y bondad Confiaré mucho en él, tendré fuerza y bondad Estoy perdido en la maldad Mi vida quiere tranquilidad Estoy perdido en la maldad Mi vida quiere tranquilidad Inmortal, los inmortales En el que tienes o de verdad No gitu ya Mi vida quiere laisser aprovechar Mi vida quiere API